Hola a todos, gracias Diana, hola a todos, estoy tan feliz de estar aquí con todos ustedes y voy a abrir esta sesión con una canción de agradecimiento y se llama Gracias y la voy a cantar en castellano Gracias Gracias por salvarme Gracias por tu amor por mí Gracias por abrazarme Es el amor, el amor de mi vida Gracias Gracias, confía en mí Gracias por liberarme Gracias por ser Gracias por ver De mi vida Todo respondimos Gracias por ver Gracias por sorrirme Gracias por sorrirme Gracias por tu amor por mi Gracias por abrazarme Gracias por ver El amor El amor de mi vida Gracias por ver Gracias Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Bueno, eso realmente nos ayuda a poner el tono para comenzar a hablar acerca del nacimiento de la santidad Sí Al final Al final solo queremos este sentimiento de amor y gratitud que venga a nuestra vida Y luego que cada momento sea una expresión de nuestra vida sea una expresión de gratitud Antes de que todos los pensamientos de la santidad Antes de que todos los pensamientos desaparezcan de nuestra mente El último pensamiento podría ser gracias El último pensamiento podría ser gracias Porque el Espíritu, la luz dentro de nosotros Nunca va a dejar que olvidemos nuestra verdadera identidad Y parece ser un camino Aunque Jesús nos dice Es un camino sin distancia A una meta que nunca ha cambiado Entonces parecía ser que éramos viajeros en el tiempo y el espacio Pero realmente esta luz que se encuentra dentro de nosotros Es un estado mental Y ese es el propósito de toda esta vida Y ese es el propósito de toda esta vida Experimentar de forma completa esta luz Y muchas veces cuando las personas trabajan con un curso de milagros Parecen tener problemas con la santidad Algunos estudiantes incluso me han dicho Que cuando llegan a las lecciones de santidad en las lecciones Tienen problemas no juzgarse a sí mismas Le hablan a Jesús Y dicen Soy muchas cosas pero me parece que no soy santo Eso es para los santos Quizá algunos santos son santos Pero si tú supieras mi vida no me llamarías santo Pero eso es lo que nos está haciendo practicar Porque la santidad es la inocencia Y ese es el propósito de este curso Que podemos reconocer nuestra inocencia divina He estado compartiendo recientemente Que Jesús dice Eres inocente en la eternidad Pero no en el tiempo Entonces por eso podemos implicar que mientras nos sigamos identificados con el tiempo lineal Vamos a experimentar la culpa No que sea real Pero el tiempo tampoco es real Entonces tenemos una distorsión muy grande que está sucediendo Y es muy claro que tenemos que seguir la guía y la intuición Porque nada que aprendamos acerca del mundo Nos va a ser capaz de llevar más allá del mundo Es por eso que la oración es tan importante Una vez que aprendes a enfocar tu oración en la luz Aprendes a no tomarte nada en el mundo de forma seria Incluso cosas que el mundo considera muy serias Van a parecer graciosas cuando te fusionas con la luz Entonces el momento presente es como experimentamos esa luz Muchas personas dicen Eso suena bien sentimentalmente Pero mencioné en la película que la sentimentalidad no tiene nada que ver con el momento presente Puedes decir Oh Jesús y los ángeles es tan nostálgico Una hermosa memoria de dos mil años atrás Jesús dice nada, nada, nada Este momento es el momento de Navidad No hagas una historia especial acerca de un personaje dos mil años atrás Jesús dice yo soy el Cristo pero tú también lo eres Todos somos el Cristo Y nadie es más especial que otro Recuerdo una canción de Suecia La primera vez que la escuché tenía una gran sonrisa en mi cara Y el título de la canción Es Todos son Jesús Y este hombre con pelo largo está repitiendo esta frase una y otra vez Voy a hacer una versión corta Todos son Jesús, todos Todos son Jesús, todos son Jesús Yeah He's a sweet guy He looks like Jesus too Y se ve como Jesús también. Tiene pelo largo. Y es tan feliz. Y eso es parte de acercarse a la santidad. Tienes que ser capaz de cantar esa canción con dicha. Tengo otro amigo de Dinamarca. Y él tenía una canción también. Soy el santo Hijo de Dios en el cielo. Soy la santa luz que brilla siempre. Caminando en este mundo en seguridad. De Dios sé que nunca me voy a desfiar. Y el coro es, estoy tan feliz. ¿Qué esperas de un coro con una canción como esa? Pero la primera vez que la escuché tenía una gran sonrisa en mi cara. Escribí, Jacob, esta es una canción muy buena. No sé si va a ser popular en la radio en Dinamarca. Pero es popular para mí. Y eso es bueno, es suficientemente bueno. Entonces, parte del reconocimiento de nuestra santidad es ser naturalmente feliz. Y ser consistentemente dichoso. Tienes que estar consistentemente conectado con la guía. Cuando empiezas a sentir que la guía es un hábito. Ahí es cuando el ego realmente se empieza a desvanecer. Porque la guía te va a llevar más allá de tu percepción de tu ser humano. Entonces, demos ejemplos. Acabamos de escuchar esta hermosa canción de gratitud de Svava. En español. Pero ella nació en Islandia. Y habla tres idiomas diferentes. Islandico. Danes. Finlandés. Y en inglés. Y luego se unió con Ana Cecilia. Luego de que las letras vinieron en inglés. Para aprender la canción en español. Y se las canta a ustedes en español. Ahora pienso acerca de eso. Empieza en Islandia, en el otro hemisferio, en el otro lado del mundo. Se enamora de Jesús. Obtiene el curso de milagros. En danés. Y Jesús dice, no, apréndelo en inglés. Pero ese es su tercer idioma. Luego de islándico y danés. Entonces, necesita tener un diccionario a medida que lee todo para poder aprender el curso en inglés. Y luego se muda a México y aprende la canción que obtuvo en español. Entonces, esto podría sonar como mucho trabajo. Y quizás hay tiempos que Svava pensó, esto es mucho trabajo. Pero este es un muy buen ejemplo de la guía. Toda tu experiencia en este mundo es preorganizada. El ego elige todas estas opciones antes de enviar el cuerpo al mundo. El ego elige todas estas opciones antes de enviar el cuerpo al mundo. Entonces, si crees que tienes libre de vedrío y libres opciones, piensa de nuevo. Te decidiste todas estas cosas y luego te olvidaste. Y ahora piensas que te están sucediendo a ti momento a momento. Pero realmente este guión fue decidido tiempo atrás. Y es por eso que necesitas la guía. Porque todo lo que tienes que elegir es el propósito. Simplemente le dices sí a Dios y luego todo te viene hacia ti. Yo noté que tenemos una pregunta que fue escrita. De Gabriela Canales en México. Y ella estaba preguntando acerca de los ángeles. Y las personas que han fallecido. Y dónde estas personas se encajan en todo esto. Ella decía, ¿son estas mis proyecciones? Y todo en forma es una proyección. Pero la pregunta es, ¿quién está utilizando las proyecciones? Porque el Espíritu Santo es muy bueno en utilizar lo que el ego fabricó. Entonces, sí, Gabriela, los ángeles son símbolos del Espíritu Santo. Todos los santos, místicos, avatares. Podría ser tu perro o tu gato. Puede venir en muchas formas. Pero estos son símbolos que utiliza el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es invisible. Y quien nosotros realmente somos es la luz. Y eso no está disponible a través de los cinco sentidos del cuerpo. Eso se encuentra dentro de nuestra mente, más allá del velo. Pero cuando nos acercamos a la luz, todavía creemos en los símbolos. Y los símbolos están allí para ayudarnos a convencernos de seguir dejando vida el tiempo y el espacio. Los ángeles pueden aparecer en muchas formas diferentes. Pero siempre están allí para ofrecer consuelo y bendición. Y estos símbolos no van a venir si hay mucho miedo en la mente. Los símbolos no están allí para asustarnos. Sino que están allí para ayudarnos a sentir calma y seguridad. Entonces, todo lo de la forma fue proyectado por el ego. Pero el Espíritu Santo orquestra el uso de esta forma. Y eso nos lleva más y más cerca a nuestra propia santidad. Hay tiempos que el ego va a tratar de hacer que ciertas formas sean especiales. Y el ego puede hacer esto con Jesús. Convierta a Jesús en una figura especial. Como una figurita. Y a veces pone una cruz en su corazón. O pone al cuerpo en la cruz. Y hace esto de un ídolo especial. Y luego, si la mente cree que este es el único camino a Dios. O el único santo. Entonces toma una forma y la trata de hacer especial. Pero el Cristo vive en el momento presente. Y el Espíritu Santo puede utilizar los comportamientos de Jesús. Sus acciones dos mil años atrás. Como historias y parábolas que ayudan a traer consuelo. Pero al final el perdón perdona todas las imágenes. Puede ver que todas las imágenes son exactamente iguales. El Espíritu Santo ve al mundo como completamente neutro. Pero es el propósito del Espíritu Santo el que nos está guiando. Y cuando aprendemos a utilizar ese mismo propósito. Con todos nuestros hermanos y hermanas y hermanos. Con cada situación y cada circunstancia. Ahí nos sentimos en paz. Sabemos que perdón es nuestra vocación. Es nuestro llamado interno. Es el objetivo. Nos lleva hacia la luz. Y en ese sentido remueve todos los obstáculos. El Espíritu Santo y el Ego nunca tienen un punto de encuentro. Todo lo que el Ego hace. Lo acepta como real y verdadero. Y el Ego considera todo lo que el Ego hace. Y el Ego considera que todo lo del Ego. No. El Ego considera que todo lo del Espíritu Santo es peligroso. Entonces en la mente que está dormida. El Espíritu Santo es evaluativo. Siempre acepta lo que está alineado con la verdad. Y rechazando lo que no está alineado con la verdad. Y el Ego acepta todo lo que el Espíritu Santo rechaza. Y el Ego ignora todo lo que el Espíritu Santo acepta. Porque el Ego es puro miedo. Y el Espíritu Santo es pura luz. Y la luz y el miedo nunca pueden ir juntos. En la Biblia dice que el amor perfecto echa afuera el temor. Y esto quiere decir que si tienes miedo, entonces no conoces el amor perfecto. Pero esa es nuestra santidad. Ese es nuestro destino. No podemos arruinarlo. Podemos tratar de arruinarlo, pero no hay en ningún lado. Se encuentra allí todavía. Así que gracias por esta hermosa pregunta. Así que puedes disfrutar de todos los símbolos que te trae el Espíritu Santo. Y en mi experiencia fueron muchos. Así que gracias. Así que, ¿de qué deberíamos hablar en este hermoso día sobre la santidad? Podemos hablar acerca de la experiencia de la santidad. Porque cuando experimentas esta santidad, automáticamente ves a todos y a todos desde esa santidad. Y es por eso que tenemos que ponernos en contacto con esta luz en nuestra mente. Porque nos ofrece una nueva percepción del mundo. Nos ofrece un regalo que le damos a todos y a todo. Y es por eso que es tan precioso. No es algo que podemos enseñar o aprender. Es como gracia. Es un hermoso regalo del Espíritu. Y simplemente tenemos que desaprender todo lo del ego. Para abrir el regalo. Pero mientras seamos distraídos con los pseudo regalos del ego. Eso significa que no estamos listos para abrir el regalo del Espíritu Santo. Pero siempre se encuentra allí. Nunca se va. De hecho, es muy natural. Es muy natural ser santo. Porque Dios es el creador de la realidad. Y el creador de Cristo. Nuestra verdadera identidad. Entonces, en este mundo, todo está dado vuelta. Solamente nuestras madres y padres no nos llaman santos. O si nos llaman santos, ponen otra palabra luego. Creo que una vez me llamaron un santo terror. Y a mí no me gustó el sonido de eso. Pero la razón por la cual no somos llamados santos es porque nuestros padres, nuestros amigos o nuestros vecinos nos ven como seres humanos. Y esto es porque nuestra mente los ve a ellos como seres humanos. Entonces, es nuestra percepción la que necesita ser corregida. ¿Sabes esto? Cuando Jesús estuvo aquí dos mil años atrás. Trató a todos con cariño y amabilidad. Y no importaba lo que parecieran hacer en forma. Una vez este grupo de hombres trajo a esta mujer. Y dijeron que la habían atrapado en el acto de adulterio. Y estaban listos para tirarle piedras. Pero antes de tirarle piedras, dijeron, ¡Ah, llémosla a Jesús! Porque los hombres estaban enojados y pensaban, ¡Bueno, antes de la estonar, ¡Llémosela a Jesús! Pero los hombres estaban muy enojados. Entonces dijeron, ¡Antes de tirarle piedras, llémosela a Jesús! Eso es lo que tratan de hacer para divertir. Atrapar a Jesús. Porque Jesús siempre estaba hablando acerca de Dios. Y Moisés había dado los diez mandamientos. Y uno de los diez mandamientos es, ¡No cometerás adulterio! Y los hombres pensaron, ¡Bueno, la vimos! La vimos en el acto. Y si Jesús dice, ¡Oh, estás perdonado! Vamos a traer a Moisés. Y vamos a decir, ¡No, no, no! Ella rompió el mandamiento. Entonces, ¿qué es? ¿Está culpable o está perdonada? Y pensaron, ¡Si Jesús dice que ella es perdonada! Van a decir, ¡Tú no sigues al mismo Dios que nosotros seguimos! Y tú no estás siguiendo los mandamientos. Pero cuando la trajeron a Jesús, Él dijo algo que ellos no estaban preparados a escuchar. Él lo dio toda vuelta hacia los hombres. Y Él dijo, ¡Ey que no tenga pecado, que tire la primera piedra! Y Jesús podía hacer esto con confianza. Porque Jesús sabía que Él estaba sin pecado. Y Él no iba a tirar ninguna piedra. Pero cuando Él dijo esto a los hombres, todos tiraron sus piedras. Porque en su corazón ellos sabían que no eran puros. Entonces dejaron sus piedras y se fueron. Y luego la mujer fue hacia Jesús. Y dijo, ¡Señor, ¿qué tienes tú que decir de mí? Y Él dijo, ¡Yo no te condeno! ¡Ve en tu camino y deja de pecar! Él estaba hablando desde el momento presente. Él estaba hablando desde su propia santidad. La cual es incapaz de juzgar. De acuerdo al mundo y las leyes del mundo, dirían que ella es culpable. Y Jesús nos dijo, ¡Eres inocente en la eternidad, pero no en el tiempo! Entonces ahora ves por qué es tan importante estar en el momento presente. Y dejar ir todos estos conceptos del tiempo en la mente. Es por eso que las personas podían sentir la presencia del amor venir de Jesús. Porque sabía que el instante santo era real. Y todos los conceptos y comportamientos del tiempo no lo eran. En este mundo tenemos un concepto llamado justicia. Y la justicia implica lo que es equidad. Pero si hablas con las personas o gobiernos, dirían que es justo castigar a aquellos que han actuado de forma incorrecta. Pero Jesús sabe que Dios no entiende el castigo. Dios creó a Cristo como santo. Y esta santidad permanece por siempre. Es un hecho eterno. Y no hay nada que pueda cambiar el hecho. En el cielo no hay idea de pecado. Y no hay idea acerca de castigo. Entonces Jesús dice, ¿por qué Dios va a dar consecuencias? Por comportamientos que nunca sucedieron. En un mundo del tiempo y del espacio que nunca sucedió. Cuando Dios nos conoce a nosotros como puro espíritu. Entonces Jesús tiene una sección en el curso de milagros. La llamada la justicia del cielo. Él ni siquiera cree en la justicia social. Él ni siquiera cree en los derechos humanos. Porque sabe que el espíritu es la realidad. Ahora, si sigues la misma línea de razonamiento, vas a ver que nunca hiciste nada correcto o incorrecto. Porque todas las imágenes pasadas y comportamientos son parte de la proyección del ego. Y en el momento presente es donde se encuentra la santidad. Ahora, esto es lo que los santos y los místicos empezaron a descubrir. Y ayer durante la película, creo que fue la última persona que habló con nosotros. Ella vio que todo en su vida era perfecto. Que todo había ocurrido solo para mostrarle que todo había sido perfecto. Y eso es a lo que Jesús nos está llevando. Tenemos que llegar a ese perdón que transcende esta idea de correcto e incorrecto. Y yo estoy hablando de comportamientos correctos y comportamientos incorrectos. Pero Jesús dice, tienes una mente dividida. Y Él describe la mente recta y errónea. Y Él dice, cuando finalmente descubres la mente recta, vas a ver que la visión correcta ve solo la perfección. Eso es lo que ve el Espíritu Santo. Y cuando alineas tu mente con el Espíritu Santo, ves que todo es perfecto. Que siempre ha sido perfecto. Fue solo la mente errónea, la cual está llena de juicios. Lo que trajo la culpa. A veces las personas se preguntan acerca de esta mente recta e errónea. Y se preguntan si todo siempre es una decisión. Las personas me han dicho a mí, ¿Quién en su mente recta elegiría estar enfermo? Y yo dije, eso es, lo entiendes. Nadie en su mente recta elegiría estar enfermo. La enfermedad siempre es una decisión de la mente errónea. Porque la enfermedad viene desde el ego. Yo estaba en Instagram esta mañana. Y vi un dicho y tenía una gran sonrisa en mi cara. Y el dicho decía, Nunca le digas a nadie que estás enfermo. Solo diles que estás sanando. Y yo dije, sí, es tan profundo y está en Instagram. Es más honesto y correcto decir que estás sanando que ser arrogante y decir, estoy enfermo. Decirle a las personas que estás enfermo no es humilde. Porque Dios te creó para estar sano. Entonces, ¿por qué le dirías a las personas que estás enfermo? Quizás puedes decir, estoy sanando. Ahora no es esa la respuesta perfecta. Yo voy a utilizar eso cuando las personas me dicen, David, no te ves muy bien. Yo digo, sí, estoy sanando. Y eso es más honesto. Entonces, gracias a Dios por Instagram. Eso dio una gran sonrisa en mi cara cuando estaba viendo Instagram. ¿Y qué es sanar más que alinearte con la luz que se encuentra dentro de ti? ¿Y no es eso lo que se supone que tenemos que hacer? Eso es lo honesto. Porque eso es compartir por lo que estás orando en tu corazón. Ahora, en el curso de milagros, Jesús va incluso más lejos. No sé si debería poner esto en Instagram. Pero dice, la curación no es necesario para estar curado. Y sabes que eso viene de Jesús. Si una persona dice eso, tú dirías, está loco. Pero lo que está diciendo es, la santidad que tú eres, simplemente es. No tienes que hacer nada. No hay un proceso requerido para ser curado. Entonces, la curación no es requerida para ser curado. Simplemente es una cuestión de aceptación. Si me identifico con el momento presente, si me identifico con la luz, ahora mismo, ¿a dónde está el proceso en eso? No necesitas el proceso de curación para ser curado. Y Jesús representa ese estado mental. Entonces, alguien que no puede caminar va hacia él. Y Jesús mira al hombre y le dice, agarra tu lecho y camina, tu cama y camina. Sabes que eso está viniendo de un estado mental. No le está diciendo a las personas, haz estas afirmaciones. Haz diez Ave Marías. No está dando una prescripción. Y siquiera le ofrece una mano. Simplemente dice, agarra tu cama y camina. Y eso era lo mismo con los ciegos. O cualquier condición que parezca ser de este mundo. Porque Jesús sabía que el ego no era real. Entonces, está hablando desde un estado mental. Y es por eso que los ciegos podían ver. Incluso aquellos que parecían estar muertos. Esa tiene que ser la enfermedad más extrema. ¿Qué tan enfermos están? Oh, están muertos. Muertos por tres días. Oh, muertos por tres días. Y Jesús va... No, y ellos van y mueven la piedra. Y luego su amigo Lázaro. Quien ha estado muerto por tres días. Jesús va a la tumba y dice, Lázaro, levántate. Son amigos. Uno parece estar muerto, otro parece estar vivo. Jesús dice, no tenemos que pensar así. ¡Lázaro! ¡Vámonos! ¡Levántate! Y lo hace. Y las personas se estaban blancas. ¿Por qué las caras de las personas se estaban blancas? Porque creían en la muerte. Pero tenían una elección diferente. Y Jesús está mostrando y demostrando. No tienes que creer en el ego. Puedes de hecho creer en el perdón. En vez de creer en el ego. Ahora ambos son ilusiones. El ego es una ilusión y el perdón también lo es. Porque en el cielo no hay ego o perdón. Porque no hay necesidad de perdón. Dios no sabe acerca del perdón. Imagínate yo fui criado como un cristiano. Por 28 años. Y escuchando, Dios te va a perdonar. Dios te va a perdonar. Y luego tengo el curso de milagros. Y abro el libro. Y leo la línea. Dios no perdona. Porque nunca ha condenado. Y tiene que haber condenación primero antes que el perdón sea necesario. Yo nunca escuché eso en la iglesia. Mi ministro nunca dijo que Dios no perdona. Pero ahora tenemos esto, venir de Jesús. El perdón es liberar las creencias falsas. Es un paso hacia la santidad. Es un paso hacia la luz. Ahora piensa esto la próxima vez. Cuando tengas un agravio. Y llamas a tu madre en el teléfono. Y le dices. No puedo creer que me trataste así cuando tenías 5 años. Es muy difícil para mí perdonarte. Piensa, Dios no perdona. Dios nunca condenó. Eres libre. Eres libre en este momento. Nunca nadie hizo nada de algo malo hacia ti. Y nadie hizo nada de algo malo hacia ti. Porque Dios no creó cuerpos. Es un problema perceptual. Estamos viendo a un mundo local. Estamos viendo a un mundo crazy world. Que el ego inventó. ¿Quieres seguir viendo ese mundo a través de los lentes del ego? Cuando todas las semanas hablamos acerca de nuestros anteojos de amor. Y decimos, pon tus anteojos de perdón. Y mantén los de amor. Estamos tratando de eliminar la máscara en la mente. No estoy teniendo una postura política acerca de si ponerte la máscara o no. Estoy diciendo, deja caer tu máscara de personalidad. Al escuchar al Espíritu Santo. Y esto va a ser muy práctico. Vas a volverte muy feliz. Porque es más natural ser feliz. Que tener un disgusto. Eso es bastante no natural. Antinatural. Entonces, tenemos tiempo para hacer interacciones hoy. Ya hablamos sobre nuestra única pregunta escrita. Así que ahora podemos tener interacciones en vivo. Y ver cómo esto está yendo. ¡Oh, look! ¡Ay, muchas gracias! Y bueno, ya puse las instrucciones en el chat para todos. I put the instructions in the chat on how to raise your digital hand. Entonces, si hay alguien que sienta compartir algo. If there is anyone who would like to share something. O hacer alguna pregunta. Or ask a question. Les recordamos de hacer frases cortas para poder traducir. We remind you to do short sentences so that you can be translated. Y de mantenerse en la oración de su corazón para que todos alcancen a expresar. And to keep to the prayer of your heart so that everyone gets a chance to express. We're going to start with Esther, who put her hand up. Hi, Esther. Hi, David. This is fantastic. What a morning. Hola, David. This is fantastic. Lo amo. Amo esto. The lesson, the advice that I got, the recommendation that I got was from you on Wednesday. Can you repeat that, Esther? You're cutting off. La recomendación que me dio David el miércoles de lo que estaba pasando en mi mente en cuanto a mi relación con mi madre. Ha sido de mucha ayuda y ahora me doy cuenta de forma mucho más clara. Cuando me siento incómoda, puedo darme cuenta. Y asumo que tengo un deber hacia ella. Y apenas me doy cuenta de esto, me pregunto a mí misma qué es lo que viene luego, qué hago luego. Y también me dijiste que no tengo que preguntarle a nadie. Y lo que encuentro es que si estoy en el momento presente, entonces... Entonces, tomo conciencia del movimiento y el momento presente es calado, es tranquilo, es sosegado y no hay nada más que dicha. Y de ahí estaba trabajando con mi amigo Alan en el trabajo que él hace con las inversiones en la bolsa, de pérdida, pérdida, pérdida. Y me tomó tiempo convencerlo, pero finalmente se dio cuenta de que todo está en la mente. Y tengo que agradecerte porque todo se está aclarando en mí y tu charla de hoy ha sido tan clara que puedo empezar a ver en mi mente. Y con mi madre, cada vez que alguien le pregunta cómo está, ella dice que no está bien. Y esto que acabas de decir, nunca le digas a nadie que estás enfermo, dile que estás sanando, es de mucha ayuda. Estoy tan agradecida. Estoy tan agradecida. Y su amigo Alan está tratando de aprender a cómo hacer inversiones en dicha. Una vez tenía una amiga llamada Resta. Y ella era muy calma y recibía todas estas canciones de los ángeles. Y llorábamos juntos. Y una vez vino a mí y me preguntó acerca de las inversiones en la bolsa. Me preguntó muchas cosas y empezó a decir que tengo una pregunta acerca de las inversiones en la bolsa. Y era muy específica. ¿Qué tenía que hacer con este dinero que ella tenía? Era muy fácil la pregunta. ¿Debería mantener toda mi inversión allí o sacar todo? Entonces yo simplemente oré. Le dije, sácalo, saca todo de allí. Y semanas más tarde el mercado de capitales cayó. Y ella vino hacia mí y me dijo, bueno, muchas gracias por orar conmigo. Ella dijo, con la ayuda del Espíritu Santo me has ahorrado cientos de miles de dólares. Pero comparto esto porque es lo mismo que tú que estás allí ayudando a tu madre. Cuando tenemos quietud y oramos y nos unimos en el momento presente, recibimos guía. Y esta guía siempre es de utilidad. Esta guía nunca se equivoca. Siempre trae una bendición. Pero la bendición que trae es nuestra dicha. Nos enseña que no necesitamos ciertos resultados en el mundo para ser felices. Nos enseña a irradiar esa felicidad por nuestras oraciones y alineación. Entonces eso es lo que es de mayor utilidad. Y todo con lo que tú estás trabajando, Esther, siempre es para estar presente y sintonizarte a la guía. Y dejar ir todos los juicios y conceptos del ego. Porque ahí es donde viene el estrés. Como tú mencionaste la idea de deber. No estás ahí por deber. Estás ahí para brillar tu luz. Y tu luz es interminable en cuanto al soporte que puede dar. Entonces estás aprendiendo que no tienes que transigir. Puedes dejar que la confianza presente dirija el camino. Y ese es el regalo más precioso. Poder escuchar y seguir al Espíritu Santo. Así que gracias. Gracias. Gracias, Esther. Vamos ahora con... Débora. Débora, voy a abrir tu micrófono. Hola. Hola. Bueno. Yo les quería contar. Lo que quiero decirles es que hace años cuando vivía en Bolivia es que años atrás cuando vivía en Bolivia y estudiaba odontología y estaba estudiando para ser un dentista. También tomaba mucha ayahuasca. Había que tomaba mucha ayahuasca. Mucha ayahuasca. Mucha. Mucha. Y tenía unas experiencias demasiado increíbles. Y me quería volver a shaman. Y me quería volver a shaman. Porque me parecía que, no sé, quería esas experiencias y nada más. Sentía que iba a morir de dulzura y ternura y amor. Sentía que iba a morir de dulzura y ternura y amor. Y bueno, después no sé por qué decidí venirme a Madrid. Y supuestamente terminar odontología. Y cuando terminé mis estudios para ser una dentista. Pero después entré en una crisis porque no sabía qué hacer. Sentía que, no sé, estaba como que mi mente estaba loca porque tenía en mente como que todas estas experiencias de ayahuasca, pero al mismo tiempo estaba viviendo en una ciudad que para mí era demasiado agresiva, ¿saben? Y bueno, dejé odontología. So I dropped my studies. Y empecé a estudiar naturopatía. And I started to study to become a natural therapist. Pero también sentía que seguía haciendo algo externo a mí. But I kept feeling that I was doing something external to me. Entonces entré en otra crisis. So I went into another crisis. Y después encontré el curso de milagros. And then I found a course in miracles. Y dije, por fin. And I said, finally. Y bueno, mi familia está muy preocupada porque, bueno, no está preocupada, pero sí sienten que están preocupadas porque estoy estudiando naturopatía. Y eso ya les parece demasiado loco. Y eso ya les parece demasiado loco. Y del curso ni les menciono. Y también siento como que mucha presión de que tengo que estudiar el curso. Y a veces me da ansiedad. Y eso genera ansiedad a veces. Porque quiero entrar como que a esos estados. Y digo, si no escucho la guía. Y creo que si no puedo escuchar la guía. No sé qué voy a hacer. Porque no sé cómo funcionar ni en la espiritualidad ni en el mundo. Y eso me causa mucha ansiedad y tampoco es como que siento ni siquiera mi ego. Y eso genera mucha ansiedad. Y siento que no incluso mi ego ha fabricado algo en el mundo. Para dárselo al espíritu. No sé. Para poder darlo al espíritu. No sé. Bueno, eso. Sí, gracias. Gracias, Deborah. Gracias, Deborah. Bueno, sí. Es bueno que tuviste este vistazo de... este estado mental tan expansivo. Y anoche hablábamos acerca de clarificar esto a través de las relaciones. Pero, sí, tenemos un centro en España, en Mallorca. Y este centro está en este evento ahora con nosotros. Y tiene una devoción a vivir la experiencia de un curso de milagros. Pero necesariamente no leen el curso todo el día. Sino que practican el entrenamiento mental con todo lo que hacen. Miran muchas películas. Cantan canciones. Hacen sketches de comedia juntos. Básicamente comen juntos. Aprenden a abrir su corazón juntos. Y eso es lo que tú estás pidiendo. Porque quieres encontrar una forma de poder escuchar la guía de forma más clara. Y también tenemos a alguien que está con nosotros, Andrea Moreno. Y creo que también tenemos otra persona que está con nosotros, Andrea Moreno. Quien ha atravesado experiencias similares. Pero la experiencia de ayahuasca es como un vistazo. Entonces, tú sabes que hay mucho más de lo que parece haber en este mundo. Pero la parte del ego dice, sí, ¿pero qué vas a hacer para vivir? Estás siendo atraída al espíritu, pero estás preocupada por hacer una vida. Estás siendo atraída al espíritu, pero tienes preocupaciones acerca de cómo vas a vivir. Entonces parece haber que hay transigencias. Pero en realidad no hay transigencias. Tienes el destino de ser como una shaman. De ser muy sabia. De ofrecer el amor y la luz desde tu corazón. Y encuentras que no hay contradicción en tu llamado. Yo tengo una amiga acá que está teniendo un retiro de ayahuasca. Al principio del año que viene. Entonces yo hablé con ella el otro día. Y le dije, ¿cuáles son tus planes? Ella dijo, bueno, el sábado todos van a tomar ayahuasca. Y el día siguiente tú vas a venir y vas a hablar acerca del perdón y la proyección. Llegué el día siguiente. Llegué el día siguiente. Después de la ceremonia de ayahuasca. Después de la ceremonia de ayahuasca. Sí, sí. ¿Ves? Hacerlo tu estado mental estable y consistente. Pero el shaman trabaja con las personas para ayudarlos a hacer el entrenamiento mental. La ayahuasca es simplemente la herramienta para el shaman. Pero con el curso de milagros Jesús te está ofreciendo el entrenamiento mental. Y no tienes que ser una erudita del curso de milagros. Y leer el libro por diez horas al día. Es posible practicar los principios en tu vida. E incluso con otras personas que también están practicando. Y luego todo llega a lo que hablamos ayer en la conversación. Tienes que sentirte segura para poder permitir que tus emociones se eleven. La ayahuasca es como si pudieses atravesar el velo y vas a un estado mental más elevado. Pero luego el ego reacciona a ese estado. Y entonces necesitas una forma de integrarlo y estabilizarlo. Entonces quizás en el chat ahora podemos poner nuestro correo electrónico de nuestro centro en Mallorca. Porque es un vuelo muy corto. De Madrid a Mallorca. Y sé que ahora quizás están con el COVID. Pero yo sé que tienes muchas buenas ideas en tu mente. Quizás puedes ir por una visita. Quizás puedes ir por una visita. Jesús dice sí. Jesús dijo sí. Acá escuchamos. Gracias, gracias, Deborah. Gracias, Deborah. Gracias, Deborah. Bueno, entonces vamos con Andrea ahora. Ahora es hora de ir a Andrea. Ahí abrí tu micrófono, Andrea. Hola, Marina. Hola, Marina. Hola, David. Hola, David. Hola, hola. I just wanted to say thank you. Honestly, it's been... Gracias, honestamente, has sido... It's been joy. Full of joy. This talk, it's coming back home. Yeah, it's coming back home. During these weeks, I was so worried that I was losing my way, that I wasn't doing right. And those were the thoughts that weren't allowing me. That form was distracting me all the time, and I was just, I don't know, going over and over in thought. And just be joyful, be present, and everything will be okay, because we are home. So thank you. Experimentar la dicha y estar presente, y todo va a estar bien, porque ya estamos en casa. You're always such a great reminder, David. Ay, eres un recordatorio constante, David. Yeah. So thank you. Thank you, Andrea. Yeah. Yeah. Yeah, it's a good... We always are reminding each other that it's very simple. Siempre nos recordamos los unos a los otros que es muy simple. And sometimes the ego tries to make the spiritual journey complicated. But once we really feel that reminder, then we can instantly come back into happiness and joy. Podemos instantáneamente volver a la felicidad y a la dicha. Yeah. So thank you. Your smile says it all. Así que gracias. Tu sonrisa lo dice todo. Gracias, Andrea. Okay, vamos entonces ahora con Karina. Karina, ahí abre tu micrófono. Hola. 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 ¿Cómo están? Bueno, primero gracias. First of all, thank you. Tengo una pregunta. I have a question. Entiendo la importancia de seguir la guía. I understand the importance of following guidance. Pero a veces el ego me confunde. Y entonces a veces no sé si estoy siguiendo la voz del Espíritu Santo o estoy siguiendo la voz del Ego. So then sometimes I'm not sure whether I'm following the voice of the Spirit or the Ego's voice. Porque la voz del Ego puede ser muy sutil. Because the ego's voice can be very subtle. Y puede confundirme haciéndose pasar por la voz dulce de Jesús. Y me ha pasado que creo que estoy siguiendo al Espíritu Santo. It has happened to me that I believed I was following guidance from the Holy Spirit. Para después entender que era al Ego, al que estaba siguiendo. To afterwards understand that I was actually following the Ego. I had been following the Ego. Entonces hoy entiendo que todo es un aprendizaje. Now I understand it's all a part of the learning process. Y es como aprendo a discernir entre la voz del Ego y del Espíritu Santo. And I'm kind of learning discernment between the voice of the Spirit and the one of the Ego. So what do I do? Because when I'm in doubt, when I'm in that situation, when I'm not sure who I'm following, then I stop and I do nothing. Any suggestions about how to get out of that confusion? Yeah. Yeah, I think the journey allows us to learn to be very authentic. Sí, creo que el camino nos permite a ser verdaderamente auténticos. And this is because through the Ego conditioning, which is a belief system in lack and compromise, sometimes we seem to have said yes when we really feel no. A veces parece ser que decimos sí cuando sentimos no. And we tell people no sometimes when we feel yes. O le decimos no a las personas cuando en realidad sentimos sí. Because there's so much programming and conditioning porque hay tanta programación y condicionamiento que es parte de nuestra identificación con la personalidad. Quizás complacemos a nuestro jefe o complacemos a la pareja o complacemos a un amigo cercano. Y ahí es donde el ego interfiere con nuestra intuición. Parece requerir tiempo a aprender a que nuestros sí sean sí y nuestros no sean no. Porque requiere realmente el desarrollo de la confianza. Había veces cuando yo estaba trabajando en un trabajo y a veces tenía ese sentimiento de me parece que no se supone que tengo que estar acá. Ego me decía bueno pero si te vas no vas a tener un trabajo. Y ahí empieza todo el miedo a las amenazas. Fue lo mismo cuando estaba en la universidad tomando una clase en particular. Y sentía me parece que esta clase no está satisfaciendo mi corazón. Una vez estaba en psicología. Y me dijeron tienes una clase sobre respuestas entre estímulo. Yo lo llamo psicología de ratas. Y yo tenía un promedio muy elevado de 4. Y esta era una clase en posgrado. Que se requería que yo tomase. Y a medida que leía el texto y escuchaba la lectura. Y yo decía yo no creo ni una palabra que está saliendo de la boca de este profesor. Esta psicología de ratas no toca mi corazón en absoluto. Entonces cuando llegó al examen final. Entonces cuando llegó al examen final. Pensé que puedo responder este examen como el profesor quiere que lo responda. O puedo dejar que mi intuición y mi corazón escriban las respuestas que yo sé que en mi corazón que son verdad. Así que lo hice. Y para esa clase obtuve una C. Después de A-A-A. Le dije, espíritu, divirtámonos. Y el ego me decía, vas a arruinar tu promedio. Y yo decía, lo va a valer, va a valer la pena. Responder esta prueba de forma auténtica. Y una semana más tarde, me dijeron que tenía que tomar un curso sobre cuestiones legales. Un curso sobre la ley. Fue el único curso sobre la ley que tomé. Y yo estaba como, ahhh. Esto es peor que la psicología de ratas. Esto es aburrido. Es amenazador. Está lleno de miedo. Y yo pensé, ¿qué voy a hacer? Me pensé que una F. Una F en esa clase. Y yo estaba feliz. Yo dije, bueno, sí, es bueno. Y luego me fui del programa. Era escuela de psicología. Había destruido mi promedio. Y no me importaba. Y dije, prefiero ser feliz. Que seguir transigiendo con el sistema educacional. Y después de eso, Jesús me dio el curso de milagros. Y yo dije, ahora. Y dije, ahora. Y dije, ahora. Oh, eso se siente tan bien. Ahora, después de diez años de universidad, hay un libro que puedo leer. Después de diez años de universidad, hay un libro que puedo leer. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Y yo dije, ahora. Sí, sí. Así que seguí mi corazón. Dejé la universidad. Y mis padres me decían, ¿qué vas a hacer para vivir? Y yo dije, no sé, pero Jesús me parece que tiene una idea. Espero que lo haga. Espero que la tenga a cabo de darle la espalda a toda mi vida. Entonces empezamos a ser más intuitivos. Vamos a hacer cosas que nos dan felicidad. No transigimos con esta voz del ego. Y luego sí, empezamos a tener más claridad y escuchamos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la voz de la felicidad y la dicha. Y parece ser que tenemos que dejar ir tantas cosas que una vez creímos. Pero sí se vuelve más fácil. Mirá a Débora de España. Acá hemos ido tras las relaciones. Ayahuasca. Ahora estamos listas para su dirección como shaman. Todo en dos sesiones. Así que todo puede ir bastante rápido. Pero es importante que no transijamos. Fue una gran decisión para mí responder esa prueba de psicología de esa forma. Esa fue la primera vez que lo hice. Era una respuesta de opciones múltiples. Era una respuesta de opciones múltiples. Leía A, B, C. Leía A, B, C. Leía A, B, C. Leía B es la que ellos quieren que yo diga. Pero A es un poquito mejor. Pero A es un poquito mejor. C, está bien. Oh, D. ¡Ah, D! Ninguna de las anteriores. Nada, nada, nada. Ahora sabes por qué obtuve una C. Porque no quería seguir jugando el juego. Y confía en mi intuición para que me llevara a través de todo ese juego. Y luego, después de diez años de universidad, adiós. Y luego Jesús me decía, ¿por qué pasaste diez años en la universidad? Y yo decía, bueno, quería tener títulos para tener dinero, tener una buena carrera. Y yo le dije, no, no. Ahora sígueme a mí. Ahora sígueme a mí. Yo soy tu carrera. Yo soy tu carrera. Yo soy tu vida. Yo soy tu vida. Y eso es así como va para todos nosotros, creo. Y eso es así como va para todos nosotros, creo. Tarde o temprano. Así que gracias. Así que gracias. Gracias por traer eso. Gracias, Karina. Bueno, un corte comercial. Para recordarles de mantener oraciones cortas para la traducción. Y mantener la oración de su corazón para que todos puedan terminar su compartir. Y mantén la oración de su corazón para que todos puedan terminar su compartir. Ok. Continuamos. Ahora podemos continuar. Vamos con Norma. Norma, ya abrí tu micrófono. Hola. Hola, Norma. Pues solamente quería compartir. I just wanted to share. En relación a lo que dijiste, David, acerca de no decir que estamos enfermos, sino estamos sanando. Related to what you just said, David, that we are not sick, but we are healing. Justamente hoy en la mañana. Actually, this morning. Tuve una situación con Andreas. I had a situation with Andreas. Y entonces le dije, te quiero decir, te quiero expresar. que no estoy enojada, ni estoy triste, sino estoy en reparación. Jesús está reparando mi mente. Entonces, tal vez no sé cómo comportarme en esta situación de reparación. So maybe I'm not knowing how to behave during this repair situation. Pero no voy a seguir alimentando un resentimiento, un enojo. But I won't continue feeding resentment or anger. Ni voy a seguir siendo leal a mis formas de ver las cosas anteriores. And I'm not going to continue to be loyal to my old way of seeing things. Entonces, no dije, estoy sanando, pero dije, estoy en reparación. So I didn't say I'm healing, but I say I'm undergoing repairs. Yeah. Estamos conectados todos. I think we're all connected. Yeah, yeah. Gracias. Gracias. Yes, I'm sure Andreas enjoyed hearing that too. Estoy seguro que Andreas disfrutó de escuchar eso también. We all like to hear, we're under repair, then I'm angry. Todos preferimos escuchar, estoy en reparación, en vez de, estoy enojado. I think that will prevent many fights. Eso creo que eso va a prevenir muchas peleas. I'm under repair. Estoy bajo reparación. That's beautiful. Es hermoso. Gracias, Norma. Vamos ahora con Adriana. Adriana, ahí voy a abrir tu micrófono. Hola. 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 Saludos a todos en el co-living. It's so good to see you. Hello to everyone at co-living. Well, I want to keep giving you an update of what's happening in my life. I just saw co-living, so I wanted to say hello. Bueno, el jueves, cuando llegué, en la noche tuvimos una cena. On Thursday, when I arrived, we had a dinner party at night. Donde estaba mi suegra y Mati. Y había una amiga de mi suegra también. con mi madre-in-law, mi madre, y un amigo de mi madre-in-law. Y estábamos ahí y empezaron a hablar de otra persona de la familia y a decir que estaba muy gordo, que no se cuidaba. Y estábamos ahí, and they started talking about an absent member of the family who wasn't there, and they were saying how fat he was, how he wasn't looking after himself. Y el personaje de antes de ir a la Casa de los Milagros And the character, the character before going to la Casa de los Milagros Hubiera juzgado su juicio. Would have judged that our conversation and their judgment. Y hubiera querido intervenir. And would have wanted to interfere in the conversation. Pero el Espíritu me dijo, quédate tú callada. But Spirit told me to keep quiet. Y después de que ya terminaron de hablar muchísimo de todo el futuro y todo el tema de la gordura. And after they finished talking about the future and all this stuff about being fat. Le tomé la mano a Mati y le dije, amor, acaba de pasar un milagro. I took Mati's hand and I said, darling, a miracle has just occurred. Le dije, no juzgué tu juicio. I said, I didn't judge your judgment. Y fue así como, wow, super expansive. Entonces, primer milagro, son tres. I was very expansive. This is the first miracle. There are three, I'm trying to be short. El otro es Mati tiene guitarra eléctrica. The other one is Mati. De batería, perdón. He has an electric drum. ¿Batería? Yeah, batería, drums. Y se pone sus audífonos para que yo no lo escuche. Y hay veces hasta me molesta el ruidito porque si igual no suena estruendoso. And sometimes I'm bothered by the noise because even though it's not really, really high. Si es como el... It's like a constant drumming. Y le dije, conectemos el parlante, quiero oírte. So I said, let's plug in the speaker. I want to listen to what you're playing. Y empezó a tocar, obviamente, rock. And he started playing rock and roll. Pero me uní a que él en ese momento estaba en el instante santo. But I joined in with him because in that moment he was in the holy instant. Lo dejé de ver a él. I stopped seeing him. Solo vi luz, fue así, como que desapareció de mi visión. I just saw light as if he disappeared from my eyesight. Y sentí como esa unión de los dos en la luz fue muy bello. And I was able to feel the sort of both of us joined in the light. It was really beautiful. Esa es como la reinterpretación de algo que era molesto. And it's a way of reinterpreting something that used to bother me. El Espíritu lo utilizó para unirme a él. The Spirit used it to join me with him. Ese es el segundo. That's the second. Y el tercero fue ayer. Cuando llegó mi esposo de trabajar de un día muy, muy pesado y de muchos problemas. When my husband got back from work from a very, very heavy day with lots of problems in the office. Y me encuentra a mí viendo la película con David y todo el grupo de La Casa del Milagro. Y me dice, Ajá, y ahora es que esta es tu pega, pega es trabajo aquí en Chile. Y yo le dije, sí. Y se salió de la habitación. Le dije, si quieres me voy por si quería recostarse en la habitación porque estaba en el monitor de la habitación. Y no, él se salió y se fue. Y luego cuando nos sentamos a cenar, mi suegra empezó como a preocuparse con esto de que estuviera tan enamorada de Jesús. Y yo le dije, no, no tengas, no te preocupes que si en algún momento el Espíritu tiene que yo me voy para otro lado. Te aseguro que Mati va a haber conseguido otra mujer que lo va a amar mucho y yo me voy tranquila con Jesús. Y Mati ya dijo, sí, yo siento que la paz que está teniendo Adriana en este momento me está ayudando a mí a sostenerme en todo el conflicto que tengo en mi trabajo. Así que gracias. Gracias. Y Mati, mi esposo, ha dicho que en realidad ahora siento que la paz que Adriana está sosteniendo ahora mismo está ayudando a mí a pasar todos los problemas que tengo en trabajo y las dificultades. Sí, entonces si él se va a trabajar el próximo miércoles. Sí, vamos a ver una película juntos con mil personas. No, no el próximo, no el próximo, es el otro. Entonces el miércoles que viene, no, el otro, vamos a ver una película juntos con mil personas. Yeah, it's between Christmas and New Year, so maybe he will be off work. Quizás entre Navidad y Año Nuevo, entonces quizás él esté fuera del trabajo. Yeah, yeah. So thank you. Así que gracias Adriana. Thank you. Gracias. Gracias Adriana. Y vamos ahora con Alma, que tenía una pregunta. Ahí voy a abrir tu micrófono, Alma. Alma, soul, she has a question. Hi. Hola. Hola. Bueno, yo primero, bueno, darles gracias Marina, gracias David. First of all, I want to thank you Marina and David. Y a todo el equipo. And the whole team. Yo estoy viendo como que un conjunto de todas las preguntas que han hecho aplicadas en mí. I've been seeing all the questions that have been made, like how they apply to me. Por ejemplo, este, ay, aunque disculpa por olvidar tu nombre, la chica dentista, naturista y chamana. For example, I don't remember the name, the dentist, shaman. I love you, I love you, hermosa, I love you, hermosa, I love you, hermosa. Okay, yo soy, I am, and David, I am, soy química, química, química. I'm a chemist. I'm a psicoterapeuta. Y estudiante del curso de milagros. And the Coursing Miracles, a student. Nunca he abierto el libro del curso de milagros. I've never opened the Coursing Miracles books, the book, I have to confess. Lo tengo en un lado de mi cama. It's next to my bed. Pero todo lo que he visto son los cursos, las películas, las canciones, a las convivios, todo. But I've been to every gathering, to see the movies, listen to the songs and the talks. Y esto llegó en un momento de mi vida en que yo dije, hace como dos años, entonces siempre voy a estar enojada, siempre voy a estar frustrada. Y entonces llegó mi amiga y me dijo, oye, inscríbete en este curso gratis con David, está bien padre. A friend of mine came and said, join this free course with David, it's going to be great. Yo le dije, ¿estás segura que es gratis? And I said, are you sure it's free? Now I'm paying every course. Now I attend to paying ones, free ones, everything. Ajá, ok. And, y mi vida, obviamente, mi vida ha cambiado. And obviously my life has changed. Ajá, soy feliz casi todo el tiempo. I'm happy most of the time. Cuando me doy cuenta que estoy haciendo, oyendo al ego, como preguntaba nuestra hermanita, ¿verdad? Cuando me doy cuenta que, cuando estoy enojada, sé que estoy haciendo caso al ego. When I'm angry, I know I'm listening to the ego. Y cuando estoy contenta, sé que le estoy haciendo caso al Espíritu Santo. And when I'm happy, I know I'm listening to the Holy Spirit. Ok. Y yo lo que hago es, ahorita doy terapia, terapia psicológica. And what I do now is, I'm a psychologist. I do terapia, I have clients. Ajá, y le pido al Espíritu Santo siempre que lo invoco para que me utilice como instrumento. Este avatar lo utilice como instrumento. Y si yo veo que la persona, como que quiere algo más que una terapia psicológica, como algo más allá. And if I see that the person wants something more than psychological therapy, if I see they want, they have a yearning for something more. Le hablo del curso de milagro. I talk to them about A Course in Miracles. Y eso me hace muy feliz. And that makes me really happy. Y me hace que sé que estoy oyendo al Espíritu Santo. And then I know I'm listening to the Holy Spirit. Sin embargo, Nevertheless, I have a husband. I have a husband. Tengo un esposo. Tengo un esposo. Y cuando él me hace sentir mal, le digo, tú eres el ego. Y cuando él me hace sentir mal, le digo, tú eres el ego. Que me quieres alejar del Espíritu Santo. Y tú quieres que me salga del Espíritu Santo. Y él dice, ¿qué? Y él dice, ¿qué? Entonces, la vez pasada que vimos la película con Bruce Willis. So, last time when we saw that movie with Bruce Willis. Ah, de los A, ajá, buenísima. Ok. Le dije, ven conmigo, vamos a ver la película para que veas lo que estoy viendo. ¿Ok? Ven conmigo, join me. Ajá. So that we can watch this movie together so that you are aware of what I'm talking about. Sí, porque él llegaba y se enojaba porque yo estaba así, como hipnotizada con la película y yo no le hacía caso. Because whenever he arrived and I was like hypnotized watching a movie with you, I wouldn't take any notice of him. And he got really upset. Ajá. Y en ese momento le dije, en vez de llegar a las tres, llega a las dos. Y te invito, por favor, a ver la película. So I said, instead of getting back home at three, please come back at two and I invite you to watch the movie with me. Entonces, él llegó y él ama a Bruce Willis. And he arrived and he loves Bruce Willis. Y entonces, nos pusimos a ver la película. So we started watching the movie. Pero cuando David daba las explicaciones. Él se ponía a contestar sus mensajes en el texting. Él se pegó a su teléfono y empezó a responder sus mensajes. Y te ignoraba. Y te ignoraba. Y te ignoraba. Entonces yo me enojaba con él. Y le decía, es que lo importante es ver la película y oír lo que es la interpretación desde otro metal de él. Lo importante es escuchar el comentario y ver el filme de una manera diferente. Y entonces él me dijo, tú me invitaste a ver la película, no a oír las explicaciones. Y él me dijo, you invited me to watch a movie, not to listen to these explanations. Y entonces yo me enojé. Entonces yo me enojé. Y entonces, ajá, I get mad. So, I get very, very mad. Me enojé mucho, mucho y dije, oh, oh. David acaba de decir, tú no puedes forzar a nadie. Y yo dije, wow, David just said, you cannot force anyone. Y dije, mi amor. Y dije, mi amor. Gordo, 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 mi amor. A little fussy one. I can't forgive me, perdóname. Please forgive me. Estoy haciendo exactamente lo que David acaba de decir que no hagamos. I'm doing exactly what David just said that I shouldn't do. No, de dije, olvídalo. No oigan las explicaciones. Solo ve la película. No hay problema. No te puedo forzar a algo. O sea, estoy mal. Estoy usando malas cosas. I'm using things wrongly. I'm wrong. I don't, I cannot force you to do something. Y él dijo, ah, okay, nada más veo la película. Me avisas cuando empiezo. Deje hablar del señor. Y cuando empiece la película otra vez. Y él dijo, oh, okay. Tell me when the guy stops talking. And I watch the movie with you again. I'm sorry, David. I'm sorry, David. Entonces, okay. That was chapter one. Ese fue el capítulo uno, okay. Y luego, y luego, y luego, ayer, ayer, invitamos a dos amigos a cenar, afuera en el jardín. Y entonces, yo estaba sentada, muy contenta, y él voltea. Y me dice. And he looks at me, and he tells me. Y me dice. Tráete la sal, tráete las cucharas, tráete los vasos. Bring the salt, bring the glasses, bring the spoons, he tells me. Y él sabe que a mí, yo odio que no me pidan las cosas, por favor. Y él sabe cuánto me odio cuando no me pidan las cosas, por favor. Bueno, mi ego odia. Mi ego odia. Entonces, yo me le quedo mirando, y me enojo. Y no le hago caso, no voy por las cosas. Y él hace muchas cosas por mí. Él hace muchas cosas por mí. Y no tomo ninguna noticia, y no voy a tomar las cucharas y las spoons. Pero él hace muchas cosas por mí. Él hace muchas cosas por mí, pero yo siempre se las pido, por favor. Y le doy las gracias. Pero yo siempre me pido, por favor, y luego digo, gracias. Pero no sé cómo manejar que él me pida las cosas, y no me las pida, por favor. Y entonces yo me enojo, ¿cómo le hago para...? No sé cómo manejar esa parte. A lo mejor es algo tonto, pero esa es mi pregunta. Suavemente todo empieza a cambiar en tu mente, de obtener a dar. Y simplemente toda la felicidad y la dicha va a irradiar de ti más fuerte y más fuerte. Y de esta forma te ahorras a ti mismo, a tu marido y a todo el universo tanto tiempo. Sí, simplemente tu expresión en este retiro está salvando miles de años. Porque como tú dijiste, mayormente estás feliz. Y Débora está mirando a ti y está viendo a ti y pensando, wow, no lees el libro. Y Débora te está mirando a ti y puede pensar, ni siquiera en el libro. Sí, simplemente está ahí, al lado de su cama. Ella deja la osmosis venir a tu mente mientras estás dormiendo. Venga, a medida que... Sí, sí. Ella está pensando, Débora está pensando, esta es la respuesta a mi oración. Débora está pensando, esta es la respuesta a mi oración. Pero veas, yo leí el libro por tantos años, lo hice para ti. Yo leí el libro por tantos años, que yo lo hice por ti. Y yo simplemente te doy mi dicha de forma directa. Te unes a las películas. Te unes a las rutinas en línea. No tienes que leer el libro. Es muy rápido. Y directo. Y Débora está pensando, gracias, gracias Alma. Ahora no tengo que ser una llamada, no estoy a repetir el curso o una dentista. Simplemente puedo ser feliz. Y Alma me está mostrando el camino. Y cuando estés tan feliz, tu marido se va a sentir más atraído a ti. Porque a todos les gusta una pareja feliz. Va a tener más curiosidad. Va a tener más curiosidad. Va a tener más curiosidad. Y cuando estás feliz, va a querer estar en unas películas. Y cuando estás tan feliz, va a querer verlas contigo. Y su reacción es muy común. Cuando empecé a mostrar películas alrededor del mundo, Las personas me decían, yo quería ver las películas también. No escucharte hablar a vos. Porque tienen una caja en su mente. Que ven películas por entretenimiento. Y que no haya interrupciones. Y requiere un poco de práctica probar algo nuevo. Pero tu felicidad es lo mejor. Pero tu felicidad es lo mejor. Eso va a cambiarlo todo. Y Débora ni siquiera necesita tener un marido. Tú has hecho eso por ella. Ella es joven. Tiene todo su vida. Ella puede ser un curso de milagros y llamadas. No necesita un marido. Pero tú le estás ahorrando tiempo. Lo que ella escuchó de ti es suficiente. Para convencerla de que no necesito amarillo. Así que gracias. En parte de ahora también. Bueno, tenemos un poco de tiempo. Pero Svava puede cantarnos otra canción. Y es una canción tan buena. Porque el título es. Completión. Todo se ha completado. No tienes que sentir como si no fueses a completarlo. En este momento todo está completo. Gracias. Gracias. Qué maravillosa sesión. Gracias. Qué sesión tan maravillosa. Gracias a todos por sus hermosas compartidas y sus corazones. Gracias a todos por compartir maravilloso por sus corazones. Sí. No sé esta canción en español. Esta canción todavía no lo sé en español. Pero puedo leer el comienzo y yo lo traduzco. Completo y calmo. Completo y calmo. Me elevo a lo alto. Ligera y libre. Como una mariposa. No palabras para hablar. Nada que decir. No aire para respirar. Una mente pacífica. Más arriba en el cielo. Alto en el cielo. Yo vuelo. Ok. Completo y calmo. I rise up high. Light and free. Like a butterfly. No words to speak. No air to breathe. A peaceful mind. High in the sky. I fly I fly High in the sky I fly A wave of grace Reaches my face Rainbows of light Catch my sight All that I see Is one with me I lift my wings I am free Free I am free I can see That I am free The veil has been lifted Truth been revealed It's so complete I am The veil has been lifted Truth been revealed The bringer of light I am I am I am The bringer of light I am Complete and calm I rise up high Light and free Like a butterfly Nothing to reach Nothing to do Now I know I'm one with you With you With you I'm one with you With you It's all It's all Complete Thank you Thank you so much Muchas gracias Well This afternoon We are going to Show a movie Bueno Esta tarde Vamos a mostrar Una película De uno de los santos Siempre es muy inspirador Ver la vida de un santo Siempre es muy inspirador Ver la vida de un santo Y esta película Fue hecha por Un muy conocido Productor Y su hermosa música Así que tu corazón Se va a abrir A medida que ves Como el santo Sigue la guía Y sigue un camino Que lo lleva más allá De su familia De su ciudad Hacia una vida De mucha Y profunda devoción Y aunque este santo Atrae a muchas personas Para que lo sigan Hay una mujer Que va a estar con él Y se unen En una relación Muy profunda Que no es romántica O sexual Pero es muy expansiva Así que por favor Únanse a nosotros En dos horas Tengan un hermoso almuerzo Y prepárense Para un hermoso Film Tengan un hermoso Almuerzo Y prepárense Para una hermosa película Y los veremos pronto Paola Das Gracias.